Con la participación de más de 700 niños, se concretó en el Club de Regatas una nueva edición de la Fiesta de la Educación Física Especial, que en esta ocasión contó con la organización de APADEA Centro Sonrisas, institución que trabaja con la problemática del autismo. Todos los años es una institución que trabaja con niños o jóvenes con capacidades diferentes la que se ocupa de organizar el evento y van rotando en el transcurso del tiempo, lográndose el objetivo propuesto. Con mucha energía puesta de manifiesto en la interpretación de los diferentes esquemas corporales, además de la calidez de sus demostraciones de afecto, estos atletas, niños y jóvenes conquistaron el corazón de los presentes y llenaron el alma de ternura en cada uno de los cuadros representados con la firme y cariñosa guía de sus docentes. Agradecemos la invitación. Agradecemos la invitación.